Capítulo 2, amigos Venga, vamos No más mentiras Eso no era verdad, eso no era No, jamás Ok, tantito Vamos, venga, ya Esperemos que le carguen, vengan a todos Y vamos Falta una persona, ¿no? Eramos cinco No, me dijiste que era más Ah, es cierto, sí que es cierto Bueno, ok, vamos a valer madre Pero bueno, ok, amigos Confío en ustedes, muchachos Confío en ustedes, Eira, Johanna y yo estamos iguales Es cierto A mí me da cosa Sí, te escuchamos Amigo Ok, amigo Es que leí eso Nada más Ok Tu primero, chiche No, güey, no ¿Por qué eres tu hija de mí? Hasta el mes Juntos, agárrame Agárrame, vamos Uy, no, james Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está parada de manos, güey A ver Ay, no ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Ay, viene Ay, no, no, no ¿Cómo se sprinta? ¿Cómo se sprinta? Ay, no, acérdate Qué asco Ay, con chip Ayuda Ahí está Ay, sobre el escalen ¿Qué es eso? Hay que buscar la llave No mames Póngase a hacer algo Hay que buscar una llave, ¿no? Ok, creo que no Quiero encontrar una puerta Víganme ¡Ah! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Córrele, güey! Tengo la llave, tengo la llave Sí, algo que tengo que hacer, güey Pero, ¿saben dónde hay una puerta? Ah, no, le guía ¡Viene atrás de mí! ¡Viene atrás de mí! ¿A que sí o no? Sí, ahí viene Sí, uno dice Agarren a Chichito de carnada Yo gusto una puerta No, hombre Yo me voy a salir, güey Ya me voy a salir del juego Ahí viene Ahí viene, sí, ahí viene Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Agárrala Ahí viene, Chichito Oigan, suban por las escaleras Creo que es por aquí Está no me sigue Olvídeno Olvídeno Por lejos Hay una puerta Toda la derecha Toda la derecha Empieza mal Sí, la verdad Empieza mal Ay, no Ay, no Abre la puerta, güey Por favor Pero, ¿dónde está? Hay una puerta Toda la derecha A ver, vamos a vernos En el centro Vamos a vernos En el centro Sí Aquí estás ¿Dónde estás? Creo que voy Atrás de ti Sí Ven, sígueme Espera Aquí está Aquí está Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Esta, esta ¿Por qué esto lo viene por mí? Me dejaba abrirla con la llave Cuidado Sergio Ay, pero huele a tope Caracar Alguien agarre la llave Y abra la puerta Una que distraiga ¿Otra vez está la llave adentro? ¿O está ahí tirada? Ahí está Adentro siempre En muchos lugares Todos pueden agarrar una llave Vale Pero cuando abren la puerta Desaparece, así que Ya tengo la llave Ay, ahí está afuera Yo la correteo Alguien que agarre la llave Y abra la puerta Yo, yo la abro Ah, si no me sale de frente La asquerosa Aparece, chichip Che, que su madre ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joanna, vámonos! Ahí la está correteando Ahí la está correteando Voy a ir a la puerta De la izquierda Aparece, aparece, aparece Aparece, 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 aparece Aparece, 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 aparece Voy a la otra puerta Está persiguiendo a Ed Blade ¿Quién es? Chichips, pero vente La palanca, la palanca Activa la palanca No, no, jala Chichips, ¿qué estás haciendo? Abrió una puerta Bueno, voy a la otra puerta Voy a la otra puerta Pero ya no tengo la llave Ah, pues ¿cuál puerta abriste? Chichips, ¿qué? ¿Cuál puerta abriste? Abrí las dos ¿A poco? ¿Sí? Si quieren, entren Pero no, no sé Ya no quiero salir de aquí ¿Dónde están? Estoy atrapado con la vieja ¿Ya entraron? Ya estamos aquí, Sergio Nosotros tres En una puerta Pero es que a mí me está corralando Me está campeando Creo que es en la otra puerta, eh Ah, está arriba, está arriba Vamos, vamos A la otra Venga, venga Está arriba Ah, ya me voy a correr Yo quiero salir Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Viene por mí Viene por mí Viene por mí Viene por mí Esa es la otra puerta, ¿verdad? O sea, podría abrir algo En la otra puerta no hay nada Tiene que ser esta Hay que hacer algo con la palanca Ya la abrieron, esa palanca Porque no deja clickear, entonces Ah, pues vamos arriba Ya la clickeamos Ya la clickearon Arriba, está arriba, está arriba Arriba, arriba Chinga, tu madre Perdónenme No se preocupe Ya, ya lo pasé Ah Vamos, perdonen chat Por las palabrotas Ellos corrieron igual que tú Yo disculpándome por decir ¿De qué estás hablando? ¿Qué les hiciste? Uy, qué bonito Soy en Islas Flotantes Me caí Gruté como si me hubieran pisado el pie Ok, eso sí Aquí hay una palanca Pasen todas las islas Hay que subir, ¿no? Sí Ay, me caí No, estoy hasta arriba, ¿yo? Ah, bueno, yo sí se me da la palanca Por aquí Vale ¿Quién falta? Falta alguien, ¿no? Pues no sé, amigo Yo es que tú irías corriendo ¿Por qué? No sé Esta música es muy de correr Ay, alguien viene, pendejo ¿Qué es eso? Ay, no mames No mames No mames Creo que sé cómo van Creo Yo no sé Ok, venga, venga Vamos, en el momento En el momento que yo Si los Oh, ya, ya, ya Por la derecha Hay que, hay que, hay que Yo tengo un espíritu Estoy aquí en una puerta Está morada ¿Será aquí? Ah, ya tengo, ya tengo Es que estamos buscando espíritus En teoría Son mariposas Ah, ya Como el que tienes en la mano Sí Pero no sé Ah, ya sé, ya sé, ya sé Venga, anda a la puerta blanca Hay que dejar este espíritu En la puerta blanca Ya Sí Allá vamos Escucho un grito Bueno Bueno, si Aquí será lo mismo De buscar espíritus Sí, yo creo que sí ¿Qué es esto? Alguien debe haber salido Como que alguien que se saca El lore significa que se escapó Entonces Chat muerto Sí, nadie escribe Pero de miedo Nadie pone nada Yo siento que a lo mejor Ya muchos se han devenido Del stream Porque eso me pasaba Cuando jugaba Juegos de miedo Recuerdo que jugaba Y Y eran No sé Había De que cinco personas De que decían No mames Qué miedo Que se iban Del stream Ah Ocupamos Mira la puerta principal Hay un espíritu azul Búscalo Creo que por allá está ¿Se regresaron? Pues Entrán Vámonos Vamos de vuelta Confirmo Ah, ya está Ya la abrieron, ¿no? Nice No, eso es otra Ah, aquí está el espíritu Ah, la puerta Ah, la mierda Ábrele Yo en el baño Gritando, cabrón ¿Qué pasa? Tú quieres pasar, ¿verdad? No No, güey Ya me duele el corazón, güey Me va a dar algo Alguien que pase Se murieron Agarra el espíritu Ya lo agarré Ah, pues Apóntelo en la mano Con el uno O con el dos Cualquiera Ya Y vete a la puerta Y ábrela Nada, güey ¿A cuál puerta? Pero vente Creo que es esta Esa no es Creo O esperen ¿Cuál era la puerta Que nos llevaba a un lugar raro? No sé Esta no era Era el otro lado ¿La morada? No La que nos llevaba A una puerta azul Ah, sí, sí, sí No, güey Te está riendo Abre, chico Manda para los ojos, güey Oh, su madre Ok Ah, y aquí empieza el dos, ¿no? Ah, no Ahorita estamos en el dos Ah, sí, digo el Bueno, no sé La verdad no me acuerdo A ver, espérate Falta que se le cargue a A Johanna Espera un momento ¿Qué anda con esos gritos? Güey Al chile, no sé Ya no quiero gritar Me duele la garganta No, cuéntales Vamos a abrir Abre la puerta Puerta abierta Toma Abre un sótano No, una cueva Chinga tú Ay, no Ah, para acá no es Es para atrás Para atrás, para atrás Ok Ok Tengo un espíritu No sé por qué Ah, porque Tú lo tenías, güey Solo querías que yo Abría la puerta, ¿verdad? Ah, ya lo pasamos, ¿no? Ok, entramos con un patadillo ¿Aquí qué es? Son como que unos Donde te cambias, ¿no? Ok ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el fondo? Ah, no es nada, ¿verdad? No, en realidad Esto es el principio What a man A switch ¿Qué? Estás pagando los pecados Por tus ancestros No, me asustó, güey No, hombre No, no da miedo No, hombre Sí me sacó un pedote No, hombre Dice Objetivo Busca una llave de mariposa escondida Y no Ok, vale No, si ahorita voy a jugar un ratito Desastre natural Voy a jugar una media hora más La verdad Esto es muy cachondo ¿Qué hay que buscar? No leí nada Perdón Una llave y una mariposa Vale, una llave y una mariposa ¿Encontraste la llave? No Me tupé la tipa ¿Qué? Tiene la tipa Acabo de ver que pasó a alguien En frente de mí Aquí está la llave Tengo la llave, tengo llave Te espero en la entrada, güey Oye, viene el pendejo Ok, vamos a ver dónde estaba el otro Tengo la llave Ya está la llave Ya tenemos la llave Vámonos Era hasta arriba, ¿no? A la izquierda Amalos ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Dónde estás? Ya no quiero buscar eso No quiero buscar, chichu ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Es que tú la tinte tiró el screamer de una Pero tú no lo viste completo Está bien feo Pensé que no pasaba por acá Oye, ahí está What the fuck Está terrible No manches Ya estoy cansado Esa cosa Oye, pero corre bien rápido Queremos abrir Ay, Dios mío Por favor Y sigue Y sigue Todavía sigue Yo pensé que así había acabado Linterna muerta Ok Perdimos la linterna Pero ahora con la F, mira Ah, cierto O sea, va a estar apagándose Pero esto es mejor porque da iluminación global O sea Sí, uno puede ir Y el otro atrás O sea, podemos tener mucha iluminación juntos Así que perfecto Claro Se supone que está todo oscuro, ¿no? Y el otro iba a hechar madre Ok, chichu ¿Me entiendes? No puedes escapar de mi mundo Pues le corremos, ¿no? Ya, comprendo Estamos en un mundo creado por ella Ya Inteligente Oye, ¿se escucha? Que alguien está cantando No Amigo Oye, pero activa la lámpara ¿La tienes activada? Pícale la F o la lamparita Ok Ok Ah, mira Este lugar donde estamos Es un lugar que no tiene salida Si estamos Vamos Que vamos a estar en muchas lutas No Ya, acarreando Oh, vamos Vamos, Rubín Oh, es fucking terrible 40 minutos más Yo digo que deberíamos regresar Ay, vamos Vamos Se ha logrado Ay, Dios mío Ya, regresar al lobby Bien jugado, amigos Bien jugado Qué fuerte, ¿no? Qué horrible Me caí Me caí Como si me hubieran pisado el pie Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado